¿Eh? ¿Escucharon eso? ¿Qué cosa? Un ruido, como, no sé, algo grande No pasa nada, es tu imaginación Gallina ¿Qué fue eso? ¡No, no! ¿Qué va a ser? ¡No, no! ¿Qué va a ser? ¡No, no! ¡No! ¡Pobre muchachos! ¡Déjalo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Miren cómo lo han dejado! ¡Suscríbete!